Este partido de fútbol es mucho más que un simple juego. El torneo se juega en memoria de los héroes de Timisoara, que murieron o resultaron heridos en las protestas que dieron inicio a la Revolución Rumana de 1989. En Timisoara, donde comenzó el levantamiento, también somos los primeros en conmemorarlo así, haciendo algo distinto, además de las coronas de flores y las lágrimas en el cementerio. En el campo de juego, veteranos de la Revolución, sus hijos y huérfanos, junto a adolescentes rumanos. Para Halda Alpinsofer, un profesor de deporte de 34 años, que perdió a su madre por un disparo del ejército, el torneo sirve para enseñar a las nuevas generaciones. Lo que sucedió entonces nunca debe ser olvidado. La juventud de hoy, especialmente los que no habían nacido aún, debe conocer la diferencia entre aquellos tiempos y estos. Entonces no teníamos ningún tipo de libertad. Ahora sí. Timisoara fue el detonante del alzamiento contra Nicolae Ceausescu. Las protestas comenzaron el 15 de diciembre, cuando la policía secreta detuvo a un pastor protestante, conocido por sus críticas al régimen. Una multitud se reunió en señal de protesta y el movimiento siguió creciendo. La situación era tal que, o lo aceptábamos vergonzosamente y seguíamos esclavos del régimen, o aceptábamos la lucha. Una lucha victoriosa, pero no sin un precio. La mujer de Johan Banshu murió en sus brazos en esa primera protesta de hace 20 años. Y la mayor parte del tiempo, la pena por su pérdida, supera el orgullo del actor revolucionario. Un partido. Un partido. Un partido. Gracias por ver el video.